y hola cracks hoy les traigo un vídeo más para el canal, me cambié el nombre de Garror Invictus porque me gustó el nombre obviamente y me puse Invictus, hoy les traigo un vídeo hablando sobre el caso de Javi Berker, quien no conoce a esa personita pues es un conductor, bueno era un conductor de videojuegos que hasta en Free Fire pues es muy reconocido ya que pues él era conductor junto con Ala Quintana que eran los conductores de Free Fire Lee y su frase muy reconocida es la de suena la avioneta y caen los sobrevivientes, esta frase siempre la decía cuando iniciaba una partida e incluso hasta las demás y pues era una gran persona pero debido a esto se retiró ya que pues no le gustó ya los juegos o sea como van cambiando como en Free Fire ya hay muchos hackers que usan programas que pues ya no juegan legalmente como antes ya que pues no le gustó que vendieran hacks o sea que varios no sé varios este personas jugaran con hacks que hasta venden los códigos de influencer que hasta venden los hacks mismos obviamente y pues esto hasta se enojó y pues transmitió en vivo y pues se empezó a enojar mucho y ahorita les voy a mostrar el clip porque si está bastante enojado y pues hasta ahora está participando en un canal que se llama Intel creo que se llama si no les dejo el canal donde ya ahorita ya es conductor y pues en medio juego se retiró entonces vamos con el clip para que vean como está enojado con esto y pues ahorita les sigo platicando más sobre esta gran personita y comentarista que onda Manuel Alejandro para los que sepan no es como que ah me retiro ya del competitivo y la madre wey corté en Facebook porque ando muy enojado wey estoy hasta la madre wey estoy hasta la madre y quiero dejar en claro muchas cosas wey esto es un anuncio prácticamente para decirle a la gente que se acabó guerra de clanes y todo torneo competitivo que existe como tal lo voy a dejar wey adiós a los 6 contra 6 adiós a los 4 para 4 adiós a los versus adiós a los cuadriláteros wey todo wey para afuera wey esta mierda en un pinche torneo de 6 contra 6 por 100 dólares archiveros programeros gente que mete programas wey ya estoy hasta la verga wey yo no puedo hacer nada wey porque ahí luego me ves tratando de fingir que no me doy cuenta que están utilizando jodidos programas narrando 5 horas y media sin cobrar un puto peso wey un puto peso para hacer contenido interesante y que la comunidad se levante wey y veo pinches programeros de clanes reconocidos en Estados Unidos usando su pinche programita al rato los vamos a quemar wey pero ya estoy hasta la verga wey ya wey a la mierda todo ese pedo wey es increíble que siempre la gente diga ay es que garena wey y que garena y que garena y que los modeladores de la TAM y no se que tanto pedo cuando el principal pedo es que la misma pinche comunidad encubre a la gente que utiliza estos programas los vende y los potencia ven exjugadores y exjugadoras vendiendo archivos wey que es esa perra mamada que es esa perra mamada y deja tú aparte de eso tienes a influencers jugando con hackers wey me encontré este hacker me encontré este wey generando contenido alrededor de los pendejos hackers wey no mamen wey que es esa perra mamada que es esa perra mamada wey es increíble wey yo estoy harto wey que puedo hacer yo wey que puedo hacer yo para asegurarme de que mis torno no van a estar llenos de hackers wey nada wey porque no tenemos anti hacks wey esta lleno esta hasta la verga wey uno por mas que quiera impulsar el competitivo ya no se puede wey no se puede y crean gente esto es muy triste para pues para mi no saben o sea yo a esa persona que es xavi ver que yo la la se le puede decir la admiro mucho ya que pues su forma de de hablar o sea cuando jugaban la free file o sea es impresionante o sea también a la quintana o sea tienen se le puede decir una carrera así como para nada mas para ser comentarista así como los de fútbol los que están diciendo no que pues metió gol esto y el otro así un ejemplo pues así el pero con los videojuegos y pues el si en este video en este clip o en este video se vio muy enojado ya que pues los programas que ha habido mucho en free fire ya no le gustó y pues obviamente yo yo también lo tolero porque pues también esto si es bastante injusto de que hasta ex jugadores vendan programas y pues obviamente el juego se desarrolle eso y pues también los influencers o sea saben está bien que los baneen pero que pasa que hacen otra cuenta y pues así se van siguiendo o sea o es como yo digo no pues voy a usar hacks no este me topo un influencer me va a banear pues me hago otra cuenta y así o sea me puedo ir sigue 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 y pues lo que más molesta es que los hackers jueguen con personas como niños o como personas menores y que ellos no sepan o sea si si de verdad pensaron que no era hacker o algo que pasa que van a banear a todos los de la escuadra si es un niño lo van a banear y que pasa y eran los sentimientos de esa persona que jamás sabía que era hacker otra cosa es que no sé un niño este no sepa ya sea que este nuevo en el juego y no sepa o que pues también se hagan no porque hay muchas personas que son muy así como a de wii que le tocó los sakuras y los banearon instantáneamente y pues eso si está bien o sea si porque una cuenta así pues quien no la querría no saben y pues les voy a mostrar otro click de cuando se despide la verdad es muy triste ay no es que primero es lo de Tyson que le dan una estrella ahora de esto weón es que yo si como créanme yo si siento feo que mis mis youtubers reciban esto o mis comentaristas que pues los admiro mucho reciban esto pero bueno voy a mostrar el click donde se despide y la frase que les decía la de caigan nos suena la avioneta y caen los movimientos así que les enseño el click para no tardar más con esto yo me retiro este ha sido mi último torneo por lo menos del año que voy a hacer a nivel comunidad créanme que ya no me quedan ganas de seguir y menos con el poco entendimiento y el poco fanatismo con el mucho fanatismo que hay que existe probablemente sea mi último año en Free Fire también los quiero los amo un beso los quiero los amo un beso no nos olvidamos de Silvi pero si estamos aquí nosotros Quintana para el mapa no nos travesa en esta Free Fire League en la ronda suena 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 la avioneta con los sobrevivientes arrancamos sus equipos tienen que enterar Quintana a caray de quejame de toda la tecnología que tiene los dispositivos de la familia poco juega la mejor que hay otros más sobre el rendimiento y aguanta jornada que se juega con su batería en 5.000 milimperes además de pantallas con 90 y 120 caras para que veas que su buenísimo baila el siguiente nivel anda para el tuyo no lo pienses más sé feliz con poco ahora les muestro el canal que pues ahorita Xavi Berker mandó un video hace dos días bueno creo que hoy marca que un día pero creo que ya son dos o no sé y pues ahora está en este canal que se llama Interlatan que pues creo que es una empresa creo y es de México como pueden ver aquí tiene la información que es de México que pues sí es como una empresa así de de desarrollos tecnológicos para mejorar la forma como las personas que trabajan o viven y pues quiero mostrarles de que Xavi Berker aquí está miren no les miento aquí está hace dos días dice se puso bueno el ITEL innovación en 2022 y como pueden ver aquí está aquí está mi comentarista favorito no sé qué hace aquí weón pero bueno yo respeto las decisiones de cada a cada persona y pues está bien lo que hizo y pues solo quería compartirles este caso que pues para mí es muy triste y pues siempre estará en mi corazón este gran comentarista de Free Fire League y bueno gente no olviden suscribirse y dejar su like y ay siento feo que mi comentarista favorito esté aquí o sea no pero bueno en otro video los comento en otro caso y pues nos vemos en otra ocasión chao chao